Es un gato, es un gato, es un gato, es un gato, es un gato Yo te conocí, conocí enamorado No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada Y no siento aquí a nuestro bebé, sí, no siento en el pecado Es un gato, es un gato, es un gato Es un gato, es un gato, es un gato, es un gato Un gato, es un gato, es un gato Y no hay nada, no hay nada Pero no es de un potente, sí, sí, sí Quiero hacer un gato, todo lo que vive esta noche Soñaremos tiempo Si puedo dormir Las noches son horas De la que me alineé De tu ilusión De la que me alineé 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 Gracias por ver el video.